Hola, 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 señores y señores, muy buenas tardes, tenemos nuevamente un valientazo, esta vez viene desde Santa Rosa, ¿verdad? Al reto del rompe camisas. Tú me estabas comentando que quieres romper el récord de Moni de Tasmania, ahora solamente por si acaso. Por si acaso, para que salgan las cosas bien. Pero sí come bastante. Sí, esperemos también que no me falle la fe. Sí, nada de nervio, porque el nervio es el que nos hace la grandota ahí. Sí, bueno, mijo, recuerda que tienes 10 minutos de tiempo para llevarte el premio y si rompes el récord de Moni de Tasmania te lleva 150 dólares. Son 7 minutos 51 segundos que tiene el Moni de Tasmania. ¿Ya? Vamos, mijo, revisa que el cronómetro esté en cero, el cronómetro en cero para el público espectador, el tiempo arranca a partir desde... ¡Ahora, métele bala! Eso, eso, vamos ahí. Sin miedo al éxito. Dos mordijazos de la primera hamburguesa. Música de fondo. Cuarenta segundos, los primeros cuarenta segundos. Por si acaso. El vecino nos hizo a favor de ponernos música. ¡Métele dientes, métele dientes! Música de fondo. Música de fondo. Vamos la barra, vamos la barra Dale barra Si puede, si puede Dale barra Nos vamos por la segunda hamburguesa A los dos minutos, diez segundos Vamos, vamos, vamos Vamos Tres minutos, cincuenta segundos Todavía es un buen tiempo Vamos, 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 vamos Se fue la segunda, vamos por la tercera Pero si come, si come Este si está como para el concurso Ya vamos a lanzar el concurso, chicos Nos estamos demorando un poquito Pero ya lo vamos a lanzar Recuerde que en el concurso No es el que, no es necesario que te comas todo lo del plato Sino quien haya comido más Es el que gana En el concurso No en los retos Ojo Cinco minutos, veintiséis segundos Cinco minutos, veintiséis segundos Y ahora Se sacan transferencias Vamos, 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 vamos A poco tiempo del récord de Tasmania Seis minutos veinte Recuerda, son siete minutos cincuenta y un segundos que tiene el demonio Tasmania Tienes que superar su marca Lento pero seguro Lento pero seguro Si se puede, si se puede Vamos, mi hijo, vamos, vamos Si se puede, si se puede Sigue puntero Tasmania Sigue puntero Tasmania Pero todavía tienes buen tiempo, mi hijo Vamos, vamos Sigue puntero 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 Vamos mi rey, vamos, vamos Ya es tiempo de preocuparse La última, la última La última Vamos, vino, vamos, vamos, vamos. Venga, me pasé del tiempo. Vamos, completa el minuto, completa el minuto. Vamos, un minuto adicional, vamos, vamos. No, ya lo dio flojera ya. Ya se cansó. Nos pasamos el tiempo, señores. Un minuto adicional, no pudo. No pudo, ya se dio por vencido. No fue, no fue, no fue. Pero sí tiene buen potencial para comerlo. Quizá para un reto más suave o en su defecto para el concurso, de repente, porque sí come bastante. Pilas.